En más temas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en coordinación con la Fiscalía General de San Luis Potosí, ha localizado un gran número de vehículos en donde se presentan documentos como facturas, tarjetas de circulación o placas con alteraciones y además cuentan con reportes de robo, por lo que se pidió ya a la población y además se exhorta a corroborar estos datos confidenciales para que no sean víctimas de algún tipo de fraude. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en coordinación con la Fiscalía General de San Luis Potosí, ha localizado un gran número de vehículos en donde se presentan documentos como facturas, tarjetas de circulación o placas con alteraciones y además cuentan con reportes de robo, por lo que se exhorta a la población potosina a corroborar datos confidenciales para que no sean víctimas de algún tipo de fraude. Durante el 2023 se registraron 300 vehículos con este tipo de alteraciones y actualmente son hasta tres automóviles que son encontrados diariamente con documentos falsos, por lo que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmar Ángel González Castillo, pide a la ciudadanía apoyarse con la policía cibernética para evitar realizar compras de vehículos apócrifos. Y si sería una advertencia para aquellos potosinos interesados en comprar vehículos por cierre del año, reciben un dinero extra. La Fiscalía General del Estado ha encontrado un gran número de vehículos en donde la persona que lo adquiere presenta documentos y resulta que tienen alteraciones y tienen reportes de robo. Pues es un fraude que yo les invito para que antes de que vayan a adquirir un vehículo se corroboren, las condiciones se auxilien para que vean que no va a ser un vehículo que tiene alterados sus números confidenciales. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanel.